Queridos hermolautas, hoy les voy a confesar que tengo una pasión secreta. Todos, todos tenemos pasiones secretas, pero no la revés son. Por eso se llama secreta. Mi pasión secreta son los maíces de colores, como ese. Ah, sí, pero ese debe estar pintado. Pues fíjate güero, que no está pintado, así nace naturalmente. Y hay de diferentes colores, rojos, negros, pintos, amarillos, de diferentes colores. Precisamente los maíces de colores oscuros, como esos dos, son muy altos en antocianina. Son sustancias antioxidantes que retardan nuestro envejecimiento y ayudan a proteger nuestros órganos contra enfermedades. Además, contienen bloqueadores solares. Para quienes piensan que los bloqueadores solares tienen que untarse sobre la piel para que funcionen. Bueno, sepan que también los bloqueadores solares los comemos en la comida. Toda la comida de color oscuro, las frutas y verduras de color oscuro, tienen bloqueadores solares. Y el maíz de color oscuro tiene muchísimos bloqueadores solares. Entonces me pregunto, ¿por qué todos no producimos el maíz de colores? Eso es precisamente una buena pregunta. El maíz blanco que todos quieren, en realidad carece de esas sustancias tan benéficas para nuestra salud. ¿Y dónde lo compro si no lo veo? ¿En las tiendas? ¡Help me, please! Ahí está la cuestión. Mientras que el mercado no le quiere este tipo de maíz, no entiende para qué sirve o piensa que está pintado. O que incluso habrá gente que pensarán que eso es un maíz transgénico. Pues no es transgénico. Ese es un maíz ancestral muy benéfico para la salud. Y entonces los campesinos no lo producen porque nadie los compra. Y nadie los compra porque los campesinos no lo producen. Y ya está claro. Voy a ir al supermercado y voy a preguntarle a mi cajera. Oiga, ¿y el maíz negro no lo tienen? Excelente güero. Y algún día los supermercados se darán cuenta que el maíz por el que pregunta tanta gente, tan benéfico para la salud, tendrán que ofrecerlo porque podría ser buen negocio. Ponle clic, me gusta, inscríbete a mi canal, sugiere temas para mis próximos videos. Y no te olvides, lo mejor es maíz negro, es la pura vida. Chao. Chao. ¡Gracias!